Bueno, en el Grupo Éxito tomamos la determinación de atender algunas de nuestras tiendas por la noche con el ánimo de agilizar nuestro proceso de abastecimiento y distribución y disminuir también el impacto que tenemos sobre la ciudad desde el punto de vista de tráfico y de emisiones. Actualmente este programa lo tenemos operando fundamentalmente en las ciudades principales, Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cali, ya tendremos una porción importante de nuestros almacenes en cada una de estas ciudades en las horas de la noche. El turno que tenemos actualmente empieza tipo 10 de la noche, está terminando 4 de la mañana. En las ciudades principales hemos incurrido en esta operación nocturna hace ya cerca de 5 años y estamos operando, en el caso de Medellín, cerca del 30% del total de nuestra operación de distribución en las horas de la noche con unos resultados muy interesantes desde el punto de vista de velocidad de atención, de velocidad de cargue y descargue y sabemos que tenemos un impacto importante también en la disminución de las emisiones generadas por los vehículos en estas horas. Hay una apuesta muy importante efectivamente desde parte del Grupo Éxito en contribuir a la movilidad, en contribuir a disminuir las emisiones, en hacer un proceso de ciudad mucho más sostenible y en esa medida, cuando tenemos los camiones rodando en la noche, que están rodando en régimen del motor, las emisiones de material contaminante son bastante menores a cuando los camiones están en ralenti, detenidos en los semáforos o en el taco o por alguna situación de tráfico. En general tenemos un muy buen relacionamiento con el área metropolitana y con los organismos desde el punto de vista de gremio, tanto en la parte comercial, en la parte industrial, como en la parte de operación de transportes y siempre estamos presentes en los momentos donde hay iniciativas, tanto del área como de otros gremios, en apoyar y en construir este tema de ciudad y realmente vale la pena que lo hagamos. ¡Gracias!